Bueno, salió el resumen del manga número 80 de Dragon Ball Super, un manga que mayormente contiene mucha pelea entre Cass y Granola, pero hay momentos que van a estar bastante buenos. Este es el resumen de resumen y lo más seguro, durante la semana salga el manga completo y aquí lo voy a estar leyendo, comentando lo más importante, como siempre hago. Anyway, vamos a comenzar. Comenzamos. El capítulo comienza con Cass peleando con Granola. Obviamente este es Cass vs Granola, parte 2. Hoy dice que Cass es más fuerte que Granola, pero que Granola gana por habilidad. Vegeta dice que Granola está tardando mucho en vencer a Cass. Esto lo dice, bastante preocupado. Cass poco a poco adquiere más confianza en la pelea. Hay uno de los ataques bastante curiosos, que es que Granola crea 8 copias de él mismo y dispara a Cass con los dedos. Parece que todas las copias empiezan a dispararle a la misma vez. Cass elimina poco a poco las copias. De repente aparece frente a Cass. Granola cargando un poder en los dedos. De repente Granola cancela todas sus copias, reúne la energía y dispara a Cass, lo cual está que lanza a Cass bastante lejos y él cae a un lago. Oil y Maki se van detrás de Cass, como al rescate, porque lo dejaron bastante herido. Granola está cansado y sangrando y cae al suelo de rodillas. Monaito va donde Granola a ayudarlo, a lo que Granola le pide que se aleje, porque la pelea aún no ha terminado. Elec llega a Oil, Maki y Gas. Gas está bastante herido, como había dicho. Elec dice que Gas es más poderoso, pero que no puede liberar todo su poder si aún está sellado. Aquí nos enteramos ahora que Gas parece que tiene una especie de sello que no le impide soltar su poder. Elec le dice a Gas que libere su instinto. Ahora Gas se descontrola y se aleja. Su cuerpo comienza a cambiar y se vuelve mucho más fuerte, rompiendo su ropa. Le crecen hasta dos cuernos en la frente hacia abajo. Vamos a ver cómo se ve esto en el manga. Monaito dice que esta fue la forma que adquirió hace 40 años cuando luchó contra Bardock. Gas ahora ataca Granola, lo lanza al bosque, lo alcanza y lo golpea contra el suelo. Goku y Vegeta están sorprendidos. Gas va hacia Goku y hacia Vegeta mientras lleva a Granola agarrado de la cabeza. Gas lanza a Granola contra el suelo y lo golpea en la cara con mucha violencia. Yo imagino que Granola tiene que estar a punto de morir. Pero anyway, Vegeta pregunta a Monaito qué fue lo que Bardock hizo para detener a Gas. Maki le pide a Gas que no destruya todo y que permanezca consciente. Gas va tras Maki y Oil y los golpea. Elec se acerca y le dice que Gas posee el poder de controlarse. Parece que Gas deja a Oil y a Maki y ahora se va y ataca a Vegeta. Lo batea, lo sigue golpeando. Goku intenta detener a Gas, pero Gas detiene su ataque. Al Gas ver a Goku aparece un flashback y ahora vemos a Gas vs Bardock. En este flashback vemos a Bardock con la armadura rota, bastante lastimado. Bardock reúne el ki en su mano como hizo en la película contra Freezer y lanza su ataque. Ahora volvemos al presente. El ataque que Goku le hace a Gas parece que le hace efecto, ya que al recordar a Bardock le hizo daño a Gas mentalmente. Y ahí ahora vemos a Gas un poquito preocupado. Elec llega y le dice a Gas que no va a volver a perder. Gas reacciona y vuelve a cambiar su cuerpo, recupera la conciencia y crea hasta una nueva vestimenta. Elec se enorgullece y le dice muy bien, eres el mejor hermano del universo, ahora matalos. Gas mira a sus hermanos y asiente. Para mí, lo más importante del episodio es el flashback de Bardock. Tengo una curiosidad de cómo fue que Bardock lo venció y por qué le hace tanto daño a Gas recordar a Bardock. Ya sabemos que al ver a Goku le recuerda a Bardock, ya sabemos el look de Bardock y el look de Goku. Así que por eso es que se confunde o le lastima ese recuerdo. Pero quiero saber cómo fue que Bardock lo venció. Lo más seguro Gas lo revela en el próximo capítulo. Y nada, este episodio mayormente lo puedo pasar con un episodio más de relleno, ya que ya vimos una pelea anteriormente de Gas y Granola. Pero bastante bueno. Esperemos que ya en los próximos dos capítulos termine este arco y ver qué pasa con Gas y sus hermanos. Aquí abajo les voy a dejar el resumen, que es lo que ya comenté aquí, si lo quieren leer poco a poco. Y lo voy a estar subiendo también en Instagram, Facebook y en Twitter. Yo les doy este video hasta aquí. Si te ha gustado, como siempre, deja aquí abajo tu like, comenta, comparte y me ayuda bastante si te suscribes. Nos vemos en la próxima.